¡Bienvenidos a Banda al Radio! No, no, que va. Después cada uno a su casa, leyendo. Vamos a dejarlo así. Bueno, la semana tranquila, ¿no? Sí, ha sido una semana tranquilita de noticias y demás. Se nota que la compañía está más preocupada ahora mismo de preparar su gran lanzamiento de estas navidades que de anunciar cosas o dar novedades de peso. Así que nada, ha sido una semana de tránsito, por así decirlo. Y en cuanto a juegos, que no puedas contar, ¿está siendo intensa? Sí, bueno, estábamos toda la redacción ahí, cada uno con su propio juego, pero bueno, hay varios lanzamientos importantes y claro, estamos ahí cada uno con uno de ellos. Muy bien, bienvenido Jorge. Hoy tenemos alguna baja, ¿eh? De los habituales. Tenemos a Sara Barondo, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste desde YouTube, la participación de Banda allí en la Barcelona Games World? Ah, pues bien, bien. Yo lo que pasa es que me tenía que contener porque decía, les diría esto y les contestaría esto otro, pero nada, no podía ser, ¿eh? No me oíais, ¿verdad? No, intentábamos mirar a la cámara, pero no sabíamos si realmente estaba enfocando esa cámara o la del techo. Había dos o tres y bueno, por si acaso. ¿Todo bien, Sara? Sí, sí, muy bien. En cuanto a juegos, ¿intenso? ¿Tú también le estás dando cositas? Sí, alguna cosita por ahí ha habido esta semana. Bueno, pues bienvenida. Vamos con Enrique García, hola. Muy buena, José, ¿qué tal? Uy, qué intensidad. Eso significa que tienes un día festivo que no has parado, ¿no? No, al revés, que no he parado, no he parado. Vengo dopado ya. Y por lo demás, ¿todo bien? ¿Estás dando algo de forma intensa? Ya sé que no tenéis, no podéis decirlo, ¿eh? Pero para saber tu nivel de actividad en cuanto a juegos. Sí te lo puedo decir, la verdad es que es nula la actividad y me parece muy lamentable, pero bueno, hemos estado liado con otras cosas. No, es verdad. Seguro que te apetece estar descansando en ese sentido durante unos días y luego retomar lo que sea, pues con ganas. Sí. Bueno, vamos, gracias Enrique, bienvenido. Vamos con Alfonso Arribas, hola. Muy buenas. ¿Tú qué tal, cómo estás? Muy bien, tampoco he podido celebrar la Festa Nacional, así que a currar, que es lo que hay que hacer con buenos españoles y muchos españoles. Claro que esto, digo que lo estamos haciendo, grabando en un día festivo, pero la reacción de Vandal.net está a tope, o sea que no puede parar ni siquiera un día como hoy. La semana tranquila, ¿no, Alfonso? Pues no mucho. Digo, en cuanto a noticias y demás. Ah, bueno, eso sí, yo hoy no estoy en el candelero como Enrique, ya sabéis que estoy más metido en análisis y en otros aspectos. Así que nada, como dice Jorge, ya viendo los primeros atisbos de la segunda oleada que llega ya con los lanzamientos de cara a Navidad. Bueno, pues bienvenido, Alfonso. Hoy vamos a tener todo el programa a Bruno Sol, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? A nivel ya de salud, que sé que has pasado unos cuantos días sin voz, apenas, pachucho. Bueno, la gripe esta que está circulando por ahí, que es una hija de perra de cuidado, pero vamos, parece que ya hemos salido de ella. ¿Estás recuperado casi totalmente? Bueno, no creo que pueda volver al trapecio durante una temporada, pero para lo que hago normalmente en casa voy bien. Que es lo que te da dinero, ¿no? El trapecio y las piruetas. Muy bien, pues bienvenido Bruno. Bueno, aparte hay que decir que esta semana Bruno va a tener un especial protagonismo en Bandal.net porque va a hablar de títulos, luego hablamos de ello, luego lo contamos. Pero lo vamos a dejar para dentro de unos minutos. No me queda nadie más. Eso sí, Rubén Mercado dentro de nada. Espero que se conecte y pueda contarnos cómo han ido las ventas y cuál es el estado de la liga Bandal Radio. Porque ya sabéis que quedó ampliada durante siete días, estos últimos siete días. Es que es normal, pobre, iba a tope la semana pasada. Y nos metemos de lleno, eso sí, tenemos unos cuantos temas incluso para debate. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo que sí que vamos a hacer, como tenemos buena costumbre, es entrar en lo que ha sido la actualidad de videojuegos. ¿Qué noticias nos han dejado? Claro, hemos dicho que no hay muchas, pero algunas, algunas sí que podemos comentar. Por ejemplo, si yo digo un creativo francés padre de Rayman, Enrique, te lo estoy dejando tiradísimo, ¿no? Sí, el bueno de Michael Ansel o Michel Ansel. No sé, como en mi conocimiento de francés no pasa de la tortilla. Bueno, pues estamos igual. Bueno, pues resulta que este buen hombre, el creador de esta saga y algún otro proyecto que tiene, no solo eso, es que ahora está metido en Wild con su nuevo estudio Indie Wild Ship Studios. Está metido también el Beyond Good and Evil 2, que lo vimos el pasado E3. Bueno, pues ha dicho en Instagram, la noticia es esta, que en Instagram ha expresado unos comentarios que no ha dejado indiferente a nadie. En concreto, había una foto de Rayman y ponía lo siguiente. Ayer, literalmente estoy leyendo, ¿eh? Ayer me encontré al Rayman de verdad en una tienda de segunda mano, lejos de su tiempo de gloria, buscando algo de ayuda. Ahora, patético. Después de Wild y después de Beyond Good and Evil 2, necesitaremos traerlo de nuevo para su cuarta aventura. No dejes que los héroes mueran. Claro, esto es noticia en el momento en el que ya interpretamos que en algún momento, en los próximos meses o años, pues podríamos tener una nueva aventura de Rayman, Jorge. Sí, es una buena y para mí mala noticia. Buena porque me gusta que tenga la intención de hacer un nuevo Rayman, pero mala porque ha dicho que se pondría con ello después de Beyond Good and Evil 2 y Wild. Y claro, es que estos juegos son dos proyectos que van para largo, porque el Billion ya vimos en el E3, que acaban de empezarlo, como es el que dice, y el del Wild no sabemos nada. Así que si tienen que terminar primero estos dos juegos, estamos hablando de que se pondría con el nuevo Rayman a lo mejor dentro de tres años. Así que, uff, a mí me apena mucho porque me encanta la saga, tanto en su vertiente 3D como en 2D. Estos Rayman Origins y Legends que disfrutamos en los últimos años, pero también las entregas 3D. Rayman 2 me encantó en su día, me parece un juegazo. E incluso Rayman 3, que no está considerado tan bueno, pero también creo que era un juego muy fresco y muy divertido. Y bueno, pues aquí lo dice claramente, que su intención es ofrecer una cuarta aventura, o sea, ofrecer Rayman 4, y doy por hecho que un Rayman 4 sería un juego en 3D. Así que vamos, yo encantado de que lo hagan. No hay demasiados plataformas en 3D, aunque este año sí que hemos tenido suerte de disfrutar de algunos. Pero a mí es que la saga Rayman en particular me parece muy muy acertada. Es que casi no tiene un juego, las entregas principales no tienen un juego que sea malo. Son plataformas todas diferentes, pero muy buenas. Un simpático personaje que nos ha acompañado durante muchos años, a los que ya tenemos una cierta edad, me incluyo. Sara seguro que tiene un especial cariño a Rayman. ¿Verdad? Pues más que a Rayman, yo le tengo mucho cariño a Ansel. Me gusta mucho este tío y las cosas que salen de su cabeza. Entonces, si él dice que va a hacer otro Rayman y que va a ser bueno, pues yo me lo creo totalmente. Lo que pasa es que yo creo que lo que ha hecho ha sido más que, aparte de sí decir que va a hacer uno y tal, decir como que él tiene ideas para hacer otro Rayman más. Es decir, no crees que me he olvidado, sino que está ahí, lo tengo presente. Y al mismo tiempo que sigue desarrollando Wildly, Beyond Good and Evil 2, pues que vamos, que no lo deja, no tiene ideas que no va a dejar caer en saco roto, sino que decir que todavía tengo mucho más que decir. Todavía tengo mucho todavía por aportar a los videojuegos. Y eso yo creo que es lo que más me ha gustado a mí de esta noticia. Es uno de los personajes, amiguetes destacados, Bruno, de los últimos años en cuanto a juego de plataformeo, la retina de mucha gente que da grandes fases, excelentemente o cuidosamente diseñadas, con especial mimo, cariño, ¿verdad? Yo creo que a mí me cae muy bien porque es de los pocos que sigue ahí dándole caña a las 2D. Él y los de WayForward. Parece que, bueno, sigue con hacer cosas en 3D también, pero creo que poca gente hace unos gráficos tan bonitos, los de Cuphead ahora, que Ancel. Además, Bruno, el pasado mes de septiembre, el día 8, ¿verdad? ¿Tuviste la oportunidad de hablar de él? Sí, le dedicamos la sección de retro, el 8 de septiembre, contando un poco cómo fue la historia de creación del primer Rayman y, bueno, que la idea del prototipo que encontraron el año pasado de Super Nintendo y toda la historia de cuando intentaron hacer una unidad de discos de Super Nintendo que nunca llegó a salir y demás. Y la verdad que la historia era bastante bonita. Que ya que lo comentamos, decimos, Bruno, que la sección retro la pueden encontrar cada semana en Bandal.net, que hablas de juegos de distintas épocas y, bueno, te dejo unos segundos para que promociones tu sección en la página web. Pues nada, todos los viernes, más o menos a mediodía por la tarde, podéis ver publicado un nuevo post sobre temas retro. Casi siempre siguiendo las pautas de Jorge, que es un visionario y siempre encuentra temas muy buenos. Y cuando me da cancha libre, pues meto cosas muy raras que comenta poca gente. Pero vamos, que el de mañana, luego si queréis, salgamos de él porque va a traer bastante chicha. ¿Esta semana, Karnoff, aquí en Bandal Radio o no? No, yo creo que lo de Karnoff ya, si quiere, la gente lo puede mirar en la web. Aquí tenemos que hablar de uno de los mayores piques de la historia de los 16 bits. Si quieres, salgamos de él o lo hacemos un poco más tarde. Acabamos, si quieres, la sección de noticias y justamente después nos metemos en ese pique a ver a quién has enfrentado, a qué juegos y en qué situaciones. Claro, claro. Vamos a ello luego. Venga, pues vamos a la siguiente noticia. Dejamos a Rayman y nos metemos en Life is Strange. Porque el segundo episodio de Life is Strange Before llega la próxima semana. Un episodio que lleva el título de Un mundo feliz, en el cual habrá personajes y entornos nuevos, además de otros que supuestamente y por descontado aparecían en el primer juego. El título, el Before the Storm, está formado por tres episodios. Los jugadores vuelven a Arcadia Bay y la verdad es que hay gente que está súper enganchada a esto. ¿Quién de vosotros está siguiendo muy de cerca en Life is Strange? Bueno, yo creo que precisamente Juan, el que estaba ahí lea con el análisis, lo que pasa es que no está hoy, que jugó el primer episodio y yo me estoy esperando a que salgan los tres episodios para poder jugarlo de tirón. Imagino que estamos muchos así. Y la buena noticia de esto es que han cumplido su promesa. Dijeron que en esta ocasión, en esta temporada de Life is Strange, no iba a pasar tanto tiempo entre episodio y episodio. Y así parece que lo están cumpliendo. Salió el 31 de agosto, este va a salir el 19, bueno, casi dos meses. Un poco más o menos lo que prometieron, que cada dos meses vamos a tener un nuevo capítulo. Y se supone que antes de final de año ya tendremos los tres capítulos y se cerrará esta mini temporada. Y acabamos con la sección de noticias, hablando de Oculus Rift, que baja a 449 euros. Sí, sí, lo he dicho bien, 449 euros. Si recordáis, cuando se lanzó, el precio estaba alrededor de 699, pero no solo lo que es el casco de realidad virtual de Oculus ha bajado de precio, sino también los controladores, los Touch, han bajado de 199 a 119. ¿Esto significa que se puede abaratar los costes de producción? ¿O significa que la realidad virtual no está funcionando de la manera que esperaban? Pues sí, ha sido un nuevo golpe, yo creo, de timón de Oculus cuando ya pertenece a Facebook. Y bueno, es una forma de acercarla un poco más. La verdad es que salvo PlayStation VR, que ha vendido muy bien, según dijo Sony, ninguna de las dos ha terminado de despegar, si es cierto que Oculus incluso un poco menos. Y bueno, pues esto y esa nueva gafa que ha presentado de gama un poco media, digamos, que no necesita de ordenador, pues son una nueva forma de intentar entrar en la realidad virtual y intentar hacerla más accesible a todos los jugadores. Yo, como comprador inicial de ambos productos y casi 900 euros de desembolso, pues no puedo decir que esté contento, pero si esto sirve para que entre más gente y que se apoye un poco la vertiente VR en PC, pues mira, bienvenidos sean. Hombre, yo creo que esta bajada depende de varios factores. Uno de ellos, que aunque sí que han ido bien las ventas de algunos dispositivos, como parece ser PlayStation VR, hay otros que creo que no han cumplido las expectativas que tenían en ellos. Y bueno, aparte de eso, los dispositivos están evolucionando muy rápido y la realidad virtual también está creciendo bastante rápido y ahora casi se empieza a apostar más por esta que llaman el Mixed Reality. Por ejemplo, las gafas nuevas de Lenovo, que ya como que introducen un poco la realidad virtual, la meten un poco con realidad aumentada, hacen una especie de cosa mixta ahí. Entonces, claro, se abre un nuevo mercado más contra el que tienen que competir. Y luego también que han presentado las nuevas Oculus Go, estas que tienen 200 pavos, que cuestan 200 euros, perdón, y que están empezando a salir dispositivos que ya no necesitan tantos cables. Entonces, claro, si quieres mantener un poco todo ese mercado y quieres mantener tu puesto en el mercado, tienes que bajar los precios, irte acondicionando, sacar nuevos productos. Y teniendo en cuenta lo rápido que evolucionan los mercados hoy día, pues creo que ha sido una buena estrategia esta de la bajada permanente. Y creo que en lo que es este mercado de los dispositivos de realidad virtual, en los que tanto y tan fuerte se ha apostado este último año y medio, o las empresas se van adaptando así a todos estos cambios rápidamente, o se van a quedar muy diluidas. Y HTC Vive bajó de precio hace muy poco, y por lo que sé, los datos que están saliendo, tanto de Oculus como de HTC Vive, están vendiendo bastante mal, o sea, muy, muy lento. Y no hay más que fijaros que PlayStation VR todavía no ha dado una gran bajada, porque no la necesita, están vendiendo de una manera razonable. Pero en cambio, Oculus y HTC, con esos precios de 700, 800 euros, pues era como un producto de lujo, al que muy poca gente estaba comprando, y han visto que o lo bajaban de precio, o aquello no tira. Así que no sé si a ver con esta bajada de ambos productos, si tienen un segundo tirón, y venden un poquito mejor estas navidades. Porque es eso, el crecimiento que han tenido desde que se lanzaron, ha sido muy despacio. En cambio, PlayStation VR, con un precio mucho más ajustado, y con la base de jugadores de PlayStation 4, pues ha vendido más o menos bien. Se decía que ya había superado el millón de unidades en todo el mundo. A todo esto hay que sumarle el anuncio de Oculus Santa Cruz, que es una edición de las Oculus Rift, que no necesita de un PC, y que está aún en fase de desarrollo. ¿Alguna noticia más que se nos haya escapado, chicos? No sé si de tanta importancia o menor importancia, pero si no, le doy el turno a Aladín, y un ring muy especial que vamos a montar aquí en Manda al Radio. ¿Qué decís? Bueno, te dije, José, que yo quería haber hablado del nuevo trailer de Star Wars, pero como no está Alberto, vamos a respetar a los ausentes, y no vamos a hablar de ellos. Bueno, y que tengo que decir que Alfonso nos ha dicho, nos ha sugerido en Twitter, que ni veamos el trailer, ¿no? Sí, iba a decir, hay que respetar a los que no están, y a los que están y no quieren saber nada del trailer. Ya dije por redes sociales, y lo mantengo, que hay que intentar ir lo más limpios posibles en la mente a la hora de ver estas películas, porque realmente la función de un trailer es venderte un producto, es como intentar que te enganche para que vayas a verla. Y como la mayoría de los que estamos aquí, ya nos han vendido la entrada, porque yo la compré el mismo día que salió, dos horas después, o sea que según me levanté, lo primero que hice fue comprarlas, pues ¿para qué voy a ver el trailer? Si es que ya voy a ir a ver la película. Así que nada, si podéis evitarlo, no veáis trailer de ninguna película que os guste mucho, porque luego lo agradeceréis en el cine. Pero eso pasa porque las películas de hoy día tienen los trailers mal hechos, y te revelan toda la película. Yo me acuerdo cuando yo era joven, aquí en Madrid, 1984, tú veías un trailer de una película, y lo que te hacía era ganas de ir a verla, porque te daban a entender cosas que luego no eran, te sugerían, pero es que ahora como lo que es, es un resumen de la película, pero en este caso no es, de verdad no es así, Alfonso. Sí, a ver, yo es lo que dice Sara, yo creo que también ha habido una evolución en el formato del cine, es lógico porque las salas necesitan llevar a gente y cada vez necesitas más. Yo recuerdo trailers magníficos que te dejaban como diciendo, ¿qué estaba el de Deux? El de Ex Machina creo que era. Ese igual, te quedabas como un poco, wow, ¿qué es esto? Necesito verlo. Pero sí que es cierto que grandes superproducciones, sobre todo de Marvel o Disney y todo esto, y sí que necesitan cada vez más. Y claro, ya cuando ves dos giros argumentales en la película, en plan, yo que sé, conoce a su padre y luego su padre se muere y ya dicen, es que vamos a ver, si ya me habéis explicado todo esto en un tráiler, ¿qué voy a ver en el cine? Yo creo que son excesivos. A un tráiler de tres minutos, yo creo que se les ha ido un poco de las manos. Para mí, los nuevos tráilers son los teasers. Sí, no es tanto la duración como están planteados, de eso, de que te cuentan toda la historia de la película, te enseñan escenas del final, por ejemplo, el Blade Runner, de la que no vamos a hablar tampoco aquí, este fin de semana que la pudimos ver y cuando la estaba viendo, te estaba dando cuenta que en el último tráiler de la película te habían enseñado media película. Era como, es escandaloso, y no creo que eso lo pase con superproducciones, pasa con todas las películas, lo que pasa que a veces cuando ves el primer tráiler, el teaser, no sé qué, pues bueno, ahí no enseña mucho, pero lo que es el tráiler final de cada película es que te la destripan completamente y yo a veces estoy en el cine, voy a ver una película, me ponen los tráiler delante y me pongo a mirar para otro lado o al móvil, es un poco absurda la situación. Yo también me tapo los oídos incluso, o sea, cuando he ido con alguna amiga, entre comillas, digo, bueno, pues ahora es cuando va a descubrir mi lado oscuro y claro, me ve ahí tapándome los oídos y en plan mirando hacia otro lado. así te va la fuso y dirá, vaya tarao el tío. Claro, claro, ahí digo, joder, no sé por qué no termino de ligar yo cuando voy al cine y claro, luego me di cuenta que era por eso, me voy a ir un poquito ahí loquillo, pero bueno, no pasa nada. Y luego con los juegos, pues igual, si ya tienes claro que vas a comprarte un juego que le tienes muchas ganas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto, el de Super Mario Odyssey, pues si ya sabemos que no vamos a comprarte todos el Super Mario, pues os recomiendo que no veáis los trailers porque además, teniendo aquí como quedando como dos semanas para el lanzamiento, no me extrañaría que quede un último trailer, el este que le llaman trailer de lanzamiento y que te destripe medio juego, que es algo muy de Nintendo, que lo ha hecho muchas veces, además con Super Mario, así que pues eso, yo os recomiendo, si ya tenéis decidido comprar ese juego, no veáis el último trailer porque a lo mejor os fastidia muchas sorpresas. Yo, por suerte o por desgracia, como trabajo en esto, pues me los tengo que ver, me tengo que tragar todo y fastidiarme un montón de sorpresas, pero el público no tiene esa necesidad, así que si ya tenéis claro que vais a consumir un producto y es una película o un juego, pues intentad no ver trailers. Hablando de Blade Runner 2049, en Vandal Random, el propio Jorge explica 10 motivos por los que no le ha gustado esta película y si alguien lo quiere leer. Y yo apelo eso, que se lo estaba comentando antes a Jorge, y digo, vamos a ver, Jorge, ¿cómo que has hecho un artículo o hay un artículo en Vandal World que habla de, perdón, en Vandal Random que habla de los 10 motivos por los que no hay que ver la película y nadie me ha comentado a mí o a Alberto 10 motivos para ir a ver la película? No, yo solo os tiro el lazo ese y si queréis os juntáis fuerzas, Alberto y tú, y hacéis 10 motivos o 20 si podéis por los que os ha gustado la película. Yo creo que esto lo solucionamos al final en el barro, Jorge, yo me uno a tu equipo. Que de todas formas lo que decís antes de la película de Star Wars, el propio director, Rian Johnson, en un tuit, ha dicho que le encanta que haya gente que quiera ir a ver una película de forma limpia, dice, es decir, que no vea ningún tipo de tráiler ni nada, que dice que le parece fantástico, pero que él se declara un hombre muy débil y que se mira todos los tráilers. Así que... Bueno, pero luego salió al día siguiente pidiendo perdón y diciendo, se ve que el señor John Disney le llamó y dijo, vamos a ver, ¿qué estás diciendo ahora mismo de que la gente no vea el tráiler que nos ha costado un dineral y estás tú aquí diciendo a la gente que no vea el tráiler? Y dijo, no, bueno, tal, y rectificó porque claro, eso lo puedo decir yo, pero si el director dice eso, pues normal que Disney se cabree. Bueno, en cualquier caso, dejamos ahí esa petición de los que queremos leer en Vandal Random los 10 motivos por los que ver el Blade Runner 2049, a pesar de que yo lo he visto, pero quiero entender las dos partes. Yo estoy ahora mismo muy del lado de Jorge, me identifico bastante con lo que ha escrito. Dejamos esto y nos metemos en Aladín. Aladín, tanto para Mega Drive como para la Super NES. Y es que, no solo es que lo hablemos hoy aquí, sino que mañana Bruno va a comentar, va a poner en comparación estos dos juegos en Vandal.net. Sí, bueno, el mérito de Jorge que fue el que se le ocurrió la idea porque a raíz de que, bueno, sale el nuevo de Mikami de Level Within 2 y Shinji Mikami fue el director del Aladín de Super Nintendo. Entonces se le ocurrió que, bueno, siempre ha sido una polémica por lo típico, Nocilla contra Nutella, Madrid contra Barça, Aladín de Mega Drive versus Aladín de Super Nintendo. Que parece, que parece Bruno un poco forzado, pero fue así el razonamiento, fue, a ver, sale Evil Within 2, Shinji Mikami, Shinji Mikami hizo el Aladín, pero es muy raro pasar de Evil Within 2 a Aladín, como un salto un poco extraño. Sí, pero es que como a Mikami, ya hablamos de la carrera de Mikami, cuando hicimos el retro de Resident Evil a principio de año, a mí me parecía, además, que es una cosa que va a tocar la patata a mucha gente que tiene ahora, pues eso, 35 o 40 años, porque es que había realmente, si había bofetadas en las relaciones, supongo que había bofetadas en los reclusos también. No sé si vosotros tenéis un favorito. Pero antes de eso, si te parece, para situar a muchos oyentes que nos están ahora mismo escuchando y diciendo, pues yo no he jugado a ninguno de los dos, vamos a darle un poco de contexto a cada uno de los títulos para entender en qué momento salieron, qué se decía de ellos, ¿te atreves, Bruno? Sí, mira, a ver, vamos a, esto es como una chica de oro, como Sofía la vieja en Sicilia, 1933. Algo así. Pues esto es El mundo, 1993 al principio, Aladín lo ha petado en el cine y venden la licencia tanto a Sega como a Capcom, entonces Sega se alía con la propia Disney y sacan a través de Virgin y David Perry, que ya venía de petarlo, pues de hacer un juego que utilice los mismos animadores que la película, entonces, claro, esto a la gente le vuelven chiribita los ojos y utiliza la misma animación de Cell de la película metida en la Mega Drive, con lo cual Sega lo utiliza para demostrar la potencia de su consola, pero Capcom también tenía firmado la licencia y sacan su propia versión y las dos salen el mismo mes, en noviembre de 1993, aunque el de Super Nintendo se retrasó en Europa a enero del 94, entonces, siempre ha habido piques por saber cuál de los dos era mejor, el que tenía Super Nintendo, decía que era el suyo, los que tenían Mega Drive, lógicamente, pues iban a su bando, de todas maneras, hay un detalle muy gracioso que es el año pasado, creo que fue, hice una entrevista en Poligona y Mikami y le preguntaron por esto, porque Mikami fue el que dirigió el juego de Super Nintendo, venía de hacer el Book Troop también de Disney y esto fue antes de meterse ya con los Resident y todo esto y el propio Mikami, que es un cachondo, dijo que si él no hubiera hecho el de Super Nintendo, probablemente se hubiera comprado el de Mega Drive porque no solo tenía mejor animación, sino que además el personaje iba con una espada, cosa que el suyo lanzaba manzanas como un pardillo, supongo que por algún tipo de programa con Nintendo que no querían un héroe utilizando una espada, entonces, eso salió un poquito otra vez acotación a la actualidad el pique que había entre las dos versiones. Yo Bruno, ahora que has comentado este tema, me surge la duda, ¿por qué era esto de que los juegos de Disney en Mega Drive y Super Nintendo a veces eran completamente distintos, a veces eran parecidos, ¿por qué vendían? Me parece como muy loco, ¿no? El hecho de vender una misma licencia a dos compañías diferentes a la vez, como en el caso de Aladdín, luego por ejemplo el Rey León sí que recuerdo que era más o menos el mismo juego en Super Nintendo de Mega Drive, diferencias técnicas aparte, pero es curioso, ¿no? ¿Por qué unos juegos eran los mismos, otros eran diferentes? ¿Por qué se podían vender la misma licencia dos veces? Yo creo que aquí incluso el hecho de que luego ya fueran iguales vino precisamente el éxito de la Aladdín de Mega Drive y la Aladdín de Mega Drive vendió como 4 millones de unidades, que es una salvajada, solo en Mega Drive, mientras que el de Super Nintendo también lo petó, vendió casi 2 millones de unidades, fue el juego más vendido de Capcom después de Super, de Street Fighter 2 en Super Nintendo, con lo cual también tuvo mucho éxito, pero digamos que Disney vio las dos maneras que había de trabajar y por eso el Rey León ya tomaron el desarrollo como el de Aladdín y ya hacían todas las versiones distintas. De todas maneras, es que en aquella época lo de las licencias era un cachondeo, también la Bellera Bestia tuvo un juego de Super Nintendo que no tenía nada que ver con el de Mega Drive, entonces supongo que, bueno, tiraba, cada uno vendía las licencias y sacaba lo que querían, lo que pasa es que, bueno, en este caso, al menos en ventas, ganó el de Mega Drive al de Super Nintendo, pero el de Super tiene sus defensores también. Sí, luego hay juegos de Mickey Mouse exclusivos de Super Nintendo, viceversa, Mega Drive, hay varios juegos de Mickey Mouse que son una pasada, Master System tiene los propios suyos, es curioso, los juegos de Disney que casi todos tienen una calidad media altísima, no recuerdo yo ahora mismo un juego de Disney en Mega Drive que fuera malo, o en Super Nintendo la desconozco un poquito más en su catálogo porque tuve Mega Drive, pero eran todos unos juegazos y hecho de menos es una pena que eso, que no se continuara esa estela y que ahora mismo no tengamos grandes juegos de Disney en la actual generación de consolas, es que prácticamente ya pasan, ¿no?, de hacer videojuegos de sus películas y demás y es una pena, ¿no?, porque, bueno, ahora van a volver a intentarlo, ya por ejemplo está en marcha ese juego de Spider-Man por Insomniac, ha dicho tanto Disney como Marvel que lo que quieren hacer es que se hagan pocos juegos pero los que se hagan que sean muy buenos así que ojalá que vuelvan esos tiempos dorados de Mega Drive y Super Nintendo que había un montón de juegos basados en la existencia de Disney y que eran todos una maravilla. Pues yo estoy ahí en un limbo dentro de ese mundo porque en mi infancia inculta totalmente dentro de los videojuegos yo disfruté del The Master System que justo lo estábamos hablando Bruno y yo antes de empezar el programa y eso me comentaba que no estaba muy mal la versión que tenía buenas animaciones y tal pero es eso yo viví toda mi infancia con ese juego de Master System pensando que era lo mejor y ya por aquel entonces estaba Mega Drive en el mercado estaba Super Nintendo y claro cuando yo descubrí con los años que aquello no era así pues como me dice Enrique por el chat interno hemos sido engañados es que no yo le digo madre mía que he estado jugando pero si esto es mucho más antiguo aún así lo disfruté mucho es cierto que muchas fases estaban modificadas eran para mí técnicamente inferior porque claro me imagino que por Bruno lo sabrá mejor pero a lo mejor por hardware o lo que sea no podría con todas las fases que se planteaban y era para mí un juego un poco más sencillo pero tremendamente difícil o sea yo creo que ahí sí que no se cortaron un pelo y esa fue la versión que yo jugué la de Master System Tomás ahora que dices lo de la dificultad nos alucina cuando volvéis a coger estos juegos supongo que claro todos perdemos reflejos con la edad pero yo llevo toda la tarde capturando el Aladín de Super Nintendo y no lo he recordado tan difícil es que es un infierno o sea el cuarto el cuarto mundo yo no me imagino un niño de 10 años dándole caña a eso sin reventar la consola contra las paredes pero sé porque era un juego japonés pero el Aladín de Mega Drive es bastante fácil yo recuerdo que que en su día ya me llegaba menos la mítica fase de la alfombra que era que era muy difícil y muy loca ahí lo de tener que andar esquivando para arriba para abajo y tal pero luego el juego era sencillito el Aladín de Mega Drive yo creo que es porque no lo has vuelto a jugar Jorge porque yo tampoco lo recordaba muy difícil pero lo probé hace poco el de Mega Drive bueno será el de Super Nintendo y no sé claro claro el de Super Nintendo sí pero yo digo el de Mega Drive el de Mega Drive era fácil pero el de Super Nintendo que era un juego japonés ahí sí que se notaba la mala baba de los japoneses era un juego desafiante pero el de Mega Drive era más o menos era un paseillo lo que pasa que yo no sé Bruno si recuerda la primera vez que lo viste o lo probaste pero a mí me pegó un impacto ese juego era alucinante era como ver una película de animación de Disney en tu consola era una auténtica pasada o sea es que estabas alucinando con los gráficos todo el rato y decir madre mía parece que estoy controlando el personaje de una película de animación yo es que no se me olvidará ese impacto de este juego ahora lo veo y digo bueno pues no es para tanto le puedo ver las carencias jugables pero entonces es que era tan impactante visualmente que normal que vendiera tanto la verdad es que claro es que es eso tienes que ponerte el pellejo del año 93 que veníamos de unos juegos bastante más sencillos aunque también estaba Flashback porque yo la primera vez que vi Flashback estaba la relación de juego y consolas nos trajeron la placa y me quedé loco viendo cómo se movía aquella pero claro es que fue el equivalente en animación y es que era lógicamente es que ahora ya estamos acostumbrados y luego ya cuando salió el rey león y todas estas cosas que ya seguían esa misma estela pero claro Edward Jim por ejemplo también nace de esto era David Perry venía de hacer el Aladdin y todo ese concepto de utilizar animación para hacer la animación de los personajes y todo esto vino de ahí es que ahora ves Cuphead y te quedas loco pero es que imagínate ver algo igual no tan con una calidad tan fina pero claro en el año 93 que veníamos de unas animaciones mucho más cutroncas entonces claro Walsu Sega los explotó al máximo y hecho porque era una de las herramientas que tenían para demostrar pues eso quitar mercado a Super Nintendo sobre todo en Estados Unidos que por cierto cuál es tu opinión personal de David Perry porque fue como que en esos años era increíble cada juego que aparecía él por ahí era una auténtica pasada y luego se torció la cosa al llegar a sobre todo con el Messiah ese gran proyecto que fue un enorme fracaso y luego ya no volvió a ser el mismo se metía en el juego de Matrix que también fue otro fracasillo pero hasta entonces era una pasada los dos son geniales luego aquí también metido en este Aladdin Cool Spot el MDK que a mí me parece una auténtica pasada era un tío que era como madre mía era como el Kojima americano pero luego nada se la pegó con ese juego con el Messiah y ya no volvimos a saber de él bueno sí que sigue con sus Ferraris y con sus cosas porque luego creo la plataforma esta de juego en la nube que le vendió a Sony y nada y ahí estaba en su casa nadando en dinero seguramente secándose las lágrimas con billetes pero es curioso que tiene una carrera alucinante y ya no una vuelta a ser relevante en el mundo del videojuego pero es que además este tío encima era alto y guapo yo a este tío lo he conocido en FTS esto en el año 95-96 y era como James Bond o sea iba por la feria y todas las chicas se volvían porque era un tío de un metro noventa guapo como un demonio y encima ya estaba ponido de pasta y encima que es un programador este tío ha hecho cosas en ordenadores de 8 bits que te vuelves loco el Shabbat el otro día me enteré por ejemplo que el 3 Weeks in Paradise lo hizo él también o sea debía tener 16 años 17 el puñetero cuando lo hizo claro todo eso dice claro y odias dice este tío no solo tiene talento sino que encima pues eso mide como Tachenko y encima el cabrita es guapo es que eso sí que da rabia porque yo que sé si eres eres Gabe Newell ¿no? y sacas Half-Life no sé qué te forras con Valve haciendo Steam pues bueno pero eres Gabe Newell pero es que si encima eres talentoso te forras y eres guapo no sé ya debería dar un poco de rabia este personaje sobre todo comparado con otros programadores que son trolls es que es lo normal es lo normal porque si si tienes esta planta pues no estás en casa metido programando y haciendo cosas de juego estás por ahí disfrutando de la vida por eso que me extraña la figura del personaje este sería el equivalente a os acordáis de Operación Swarfish cuando Hugh Jackman hace de hacker y todo el mundo dice sí hombre venga ya que va a ser hacker ese donde están los espirillas los granos la calvicie encipiente pues David Perry es el equivalente a Hugh Jackman en esa película yo creo que era una gran mentira tenía un hermano por ahí feo que era el que le programaba las cosas y él era era imagen solo él realmente no sabía ni vamos ni encender el Windows y además es que piensas en todos los programadores de los años 80 que los pobres están pues eso haciendo herramientas de gestión o juegos de móviles o malviviendo y este puñetero tiene la casa llena de coches porque le vendió a Sony la historieta esta del juego por el streaming por una burlada de millones y está tocándose las narizas es que lo único que puede perrezar es para que se quede calvo al menos quédate calvo puñetero porque es que ya dime tú bueno que digo yo que si alguien quiere saber más sobre la guerra que hubo en su día entre Sega y Nintendo vamos a recordar que yo creo que es conveniente a estas alturas el pasado mes de junio se puso a la venta traducido a nuestro país y traído por héroes de papel el libro Console Wars supongo que sabes de qué te hablo porque lo debes tener en casa ¿verdad Bruno? eso es una biblia es un libro maravilloso y si lo habéis leído y os queréis tenéis más ganas de seguir pues eso excavando en eso os recomiendo que busquéis en Kindle porque está descatalogado en físico desde hace eones un libro que se llama Game Over que salió en el año 93 o sea que se quedó muy viejo lógicamente porque claro en el año 93 pues imagínate todavía no había salido ni Precision ni nada pero que está centrado en Nintendo y te cuenta muchas es como una especie de complemento a lo que luego fue Console Wars porque entran cosas que en Console Wars te cuentan de tapadillo porque uno de los problemas de Console Wars probablemente digamos es que dicen que está muy centrado en Sega lógicamente porque esta gente fue la única que le dio bola y se lo contó todo porque Nintendo no suelta ni prenda pero en Game Over sí cuentan muchos testimonios de gente de Nintendo y es un libro muy recomendable sobre que está en inglés y está solo en digital porque en físico cuesta un riñón habría que buscar o entender mejor internamente lo que supuso pues muchos lo comparan lo habéis dicho antes Coca-Cola Pepsi Apple Microsoft bueno es que en el libro te cuentan a ver si dicen que van a hacer documental y película de ficción a ver si les dejan el libro te cuenta unas historias absolutamente demenciales de sabotajes jugarretas el tío el tío que montó Sony en Estados Unidos le habían despedido de Sega y se lo tomó por lo personal y se dedicaban a pues desde pinchar un huevo gigante de Sonic en una feria a hundirles directamente con el lanzamiento de la de la Precision hundieron a a Saturn subiendo el tío al escenario el Steve Ray se llamaba el tío y simplemente es el discurso más corto y más demoledor de la historia de los E3 Sega había anunciado la Saturn y a los dos días este tío subió al atril y simplemente dijo 299 dólares y se bajó Sega había anunciado la suya bastante más cara y les hundió entonces son en el libro te cuentan mucho de esos piques y hay y todo lo que se movía en Estados Unidos y que también hubo aquí en Europa aquí también hubo bastante en España hubo también bastante pique entre compañías yo me leí este libro durante las vacaciones este verano me encantó me parece entretenidísimo también es cierto que si no has vivido los 90 los videojuegos pues no te va a hacer tanta gracia es un libro un poco que yo creo que está pensado para los treintañeros y los que vivimos aquella época pero me parece imprescindible para entender por qué Sega le pasó lo que pasó por qué Nintendo es como es cómo nació Playstation y por qué triunfó o sea las claves de cómo es la industria ahora mismo se gestaron en esos años entre el 90 y el 96 y es eso no es solamente nostalgia retro sino que te sirve ahí están las claves para entender por qué la industria de videojuegos actualmente por qué está y Sony por qué está Nintendo por qué está Sega donde está entiendes todo leyendo este libro es una pasada Sega por aquel entonces era una compañía pequeñita y Nintendo era como una especie de lucha entre David y Goliat si bueno lo cuentan en el libro Sega venía de darse de puñetazos con la Master System en Estados Unidos que la distribuía una juguetera Tonka los que fabrican los coches de juguete esto de bolquetes y todo eso y Nintendo llegaba a tener no sé si era un 85-90% de cuota de mercado entonces a base de un marketing muy agresivo y que Nintendo tardó demasiado en llevar la Super Nintendo a Estados Unidos pues fue rascando rascando hasta que yo no sé si llegó a superarles o si quedaron más o menos a la mitad que les comió muchísima cuota de mercado en Estados Unidos además un éxito que hizo que que Sega Japón les tuviese mucha envidia y llegase a sabotear yo creo que si en el libro lo cuentan muy bien si Sega Japón hubiera actuado de otra manera la trayectoria de Sega ya en las 32 bits hubiera sido muy distinta si Megadra llegó por lo menos tres años a vender más que Super Nintendo que ya fue un logro porque venían de la nada Sega totalmente a pasar a vender más que la competencia o sea fue todo un logro lo que consiguió Sega América en esos años de llegar a competir con un gigante como Nintendo además un gigante implacable que eso también lo cuenta en el libro porque tiene unas políticas de distribución en las tiendas de licencias y demás que era una compañía muy muy dura y Sega de la nada consiguió no solo competir sino incluso llegar a superarle en algunos años en algunas navidades y vendiendo Megadra más por encima de Super Nintendo y da un poco de rabia al final la conclusión que sacas del libro de esa trayectoria de ese impulso tan bueno que tenía Sega que al final no superan gestionarlo y pasara lo que pasara y bueno y ahora mismo Sega pues es una compañía que bueno tiene esos juegos de PC esas licencias juegos de estrategia que funcionan bien pero nosotros echamos de menos a la Sega de eso de los Sonic de esas licencias que tiene tan buenas que no está utilizando que hay un montón de ellas y bueno no sabemos si volverá algún día a ver una Sega que no solo lance buenos juegos de PC sino también juegos más clásicos de consola si sinceramente la verdad es que yo creo que el problema de Sega fue Saturn pilló les pilló con el pie cambiando las 3D de los polígonos la máquina no podía competir con Playstation y de todas maneras no olvidemos una cosa que es que Playstation cuando llegó en España por ejemplo cuando llegaron aquí llegaron con lo mínimo o sea la idea de Sony ahora parece que no pero la idea de Sony en el año 94-95 no era hacer la competencia directa a Sega y a Nintendo ellos querían ser los terceros querían ser digamos la parte que llevaba NEC con PC Engine en Japón y esto es totalmente cierto a mí yo recuerdo que a mí me lo llevaban a decir o sea ellos iban en otra división ellos no pretendían no se despasaba por la cabeza poder competir con lo que era Sega y con lo que era Nintendo fíjate las vueltas que da la vida y como le dieron la vuelta a la tortilla y bueno como lo cuentan en el libro la culpa es de la propia Nintendo por la puñalada trapera que les hicieron con la unidad de CD-ROM de Super Nintendo que además de dejarles tirados pues eso cabreó tanto al jefaz al presidente de Sony Japón que dio luz verde a la fabricación de la consola si Nintendo no se lo hubiera jugado Sony se hubiera limitado a fabricar software y como mucho la unidad de CD y ahora mismo el panorama sería completamente distinto y hay historias bastante desconocidas porque lo de la unidad de CD de Super Nintendo que estuvo haciendo Sony con Nintendo esa historia todo el mundo la conoce es muy popular pero lo que no conoce tanta gente es que Sega llegó a estar en negociaciones en conversaciones con Sony para hacer su nueva consola de 32 bits es una historia bastante más desconocida que me parece muy curiosa imagínate cómo podría haber cambiado todo si hubiera habido una alianza entre Sega y Sony para lanzar una nueva consola que hubiera ocurrido cuál sería la situación actual la verdad pero bueno nunca lo sabremos así son las cosas pero muchas de estas cosas las vais a encontrar en el libro no vamos a seguir destripando pero vamos os vais a quedar lucinos parece increíble todo lo que cuentan pero es real y por ejemplo no voy a contar cómo pasó pero el nacimiento de la Nintendo 64 también tiene que ver con Sega por una cosa que pasó y que también si Sega no hubiera no hubiera intervenido más concretamente el CEO de Sega América quizás no hubiera salido nunca la Nintendo 64 en cualquier caso insistimos en www.heroesdepapel.es tenéis el libro lo podéis comprar desde ahí Console Wars Guerras de Consolas 576 páginas interesante no los siguientes si queréis saber más de lo que hemos estado comentando en los últimos minutos mira Bruno te quería hacer esta pregunta para después en la parte de preguntas de los oyentes pero como estamos metidos un poco en este tema retro vamos a lanzarte una pregunta de Verhap que nos decía hace unos días que quería saber cuál es tu postura respecto a la emulación dice que pese a que muchos dicen que es una forma ilegal de jugar si bien no lo es si eres poseedor de una copia original del juego que emulas ¿no crees que hoy en día son un elemento muy importante en la preservación de la cultura gamer sin el cual muchos no podrían ni podríamos disfrutar de los clásicos atemporales? creo que ahora mismo es fundamental la emulación estamos ahora mismo sorteando ya el límite de caducidad del formato de disquete que tienen que a unos 20 años dicen que el formato cartucho va a ser unos 30 con lo cual lo mismo entre 10 o 15 años todos estos cartuchos que estamos almacenando en nuestras casas no van a funcionar más y nos vamos a salvar gracias a la emulación y la gente que ha ido subiendo las ROMs de los juegos a internet que sí que no es legal pero tenemos que tener en cuenta de que son títulos que jamás volverán a salir por problemas de licencias por problemas de negocios de derechos de pues eso la gente que los hizo o está muerta o está jubilada o están otras compañías no van a dar su autorización para que esos juegos se reediten y ahora mismo es la única posibilidad aparte de que claro no todo el mundo tiene dinero para tener todo el set de Super Nintendo de Mega Drive y ya te digo de mi ojeo con lo cual a mí la emulación me parece estupenda o sea yo entiendo que ya no vas a hacer daño no es como si dijeras voy a piratear el último juego de PS4 es que estamos hablando de juegos de hace 30 años que sinceramente vale hay recopilatorios que lo siguen exprimiendo pero como hemos podido ver con el catálogo de Super Nintendo Mini ya no se puede sacar todo o sea ya no es que Nintendo no quiera sacarlo es que no puede ya no puede sacar licencias porque esas licencias caducaron de hace 20 o 30 años en la emulación es que en el debate se mezclan a veces cosas y claro se ensucia porque cuando se mete en emulación a todo evidentemente no defendemos emular el Zelda Breath of the Wild porque eso es absurdo eso te compras una Wii U o te compras una Switch y lo juegas y si lo emulas eso es piratería y punto cuando hablamos de emulación hablamos de consolas de hace muchos años juegos que o no puedes conseguir directamente o es muy difícil o es muy caro entonces ahí la emulación pues eso es una especie de biblioteca de poder acceder a un libro de hace 30 o 35 años o de 20 o de 15 que por los motivos que sean no puedes encontrar actualmente en el mercado y es una función que realiza la emulación de preservación de la historia del videojuego ahora mira vamos a poner una situación muy concreta se anunció que iban a cerrar el canal de descargas de Wii de la primera la tienda digital cierra en 2019 a partir de 2019 eso desaparece y todos esos juegos que pasa con ellos como los puede volver a jugar a donde van van al limbo de los videojuegos no vas a poder volver a jugar a un montón de juegos que había en esa tienda que a lo mejor fueron exclusivos incluso y que no puedes encontrar en ninguna otra parte pues es bastante irónico que al final la manera de preservación de esos juegos no va a ser ni la propia Nintendo van a ser casi la emulación o incluso los piratas llegado el caso que van a preservar esos juegos pero es que si no no vas a poder encontrar de ninguna otra manera no sé si se seguirán cerrando tiendas digitales en el futuro pero al final es eso es la única manera de que se preserven los juegos porque si no estaríamos hablando de juegos que desaparecerían para siempre antiguas recreativas y demás tú ahora si quieres jugar un juego de recreativas de los 90 ya me dirás tú cómo lo juegas si no es a través de la emulación así que yo creo que la emulación no tiene demasiada discusión en el hecho de que es necesaria e importante para recordar la historia de los videojuegos y de todas maneras también la gente de prensa le debemos mucho a la emulación yo por ejemplo que todo trabajo en tema retro ahora mismo me meto cómo podría sacar capturas de un juego de un juego de NES o un juego de Mega Drive con su entrada de video compuesto a través de una tarjeta de video es que es un desmadre es un sin dios aparte que se vería fatal entonces claro tenemos que recorrer a la emulación para poder hacer esos reportajes y la gente los youtubers ya ni te cuento entonces son herramientas que bueno serán ilegales y son ilegales de CZ. pero es que son no sé desgraciadamente son necesarias ahora mismo porque todo va a ir desapareciendo Bruno y ya como curiosidad ¿tú qué opinas de las bueno los particulares aunque luego se distribuyen algunas tiendas pero sobre todo particulares de el otro día estuve en una tienda en Madrid y habían hecho una versión de un juego de Zelda que salió solo en en Japón y que lo emitían a través de televisión no sé era una cosa muy loca que salió hace muchísimos años y era como que tú tenías que pagar un servicio y te lo mandaban como por tipo televisión por cable y te llegaba y tú lo jugabas entonces lo habían hecho en formato para que lo pudieses jugar habían hecho su carátula lo habían puesto ahí y te lo vendían entonces no sé qué opinarás también de esas revisiones o de esas reediciones que hace la gente casi a nivel particular con muy pocas copias si crees que eso ya sí sobrepasa un poco la línea o sigue siendo un poco un homenaje que tampoco da mucho más dinero o le perjudica a las compañías pues mira ese que dices creo que es el Zelda el Zelda VS este el de Super Nintendo que era para Satelabue ese era sí sí que te lo emitían una vez a la semana emitían el juego pues si no hubiera sido por eso ese juego desaparecería porque Nintendo duda mucho que vaya a hacer la jugada de sacarlo ahora entonces yo yo conozco gente que tiene ese cartucho y a mí sinceramente no creo que por un lado no creo que Nintendo le perjudique porque en ventas es un cartucho que es muy caro de fabricar además conozco una persona que fabrica esos cartuchos el mítico Juan no voy a decir su apellido para que no vaya a Guardia Civil pero que es el tío al que le llevan todas las consolas de Madrid y parte de España que sea un grande un grande pues Juan los fabrica y para fabricar esas cosas necesitas destripar otros cartuchos entonces para poder fabricar Zelda S yo no lo sé pero sé que hay otros juegos que él mismo te dice mira para poder hacerlo necesito que me traigas este juego y este juego porque le quita el chip de vídeo de uno se lo pone al otro entonces son unidades muy caras muy limitadas y nunca va a hacer nunca va a suponer un perjuicio económico a Nintendo a menos de que ahora de golpe se ponga a distribuir y lo dudo porque a esta altura ya si no lo han hecho el juego de esa telavio original pero es que hay millones de cosas había un juego de una especie de motocross el motocross este de City Bike de clásico que también está en esta telavio y también se ha salvado por la emulación porque claro lógicamente el cachado dejó de funcionar y salvo la gente que lo tenga guardado en su cartucho el señor de Kioto que lo tenga guardado en un trastero ese juego ha desaparecido con lo cual a mí me parece bien o sea todas estas historias que se monta la gente no sé también hay gente que hace versiones de Metroid y las vende en físico parcheadas con que cambian los gráficos eso ya es más de dicho pero a mí todo esto de recuperar juegos que están muertos a manos de personas de terceras personas no me parece mal de hecho me parece hasta una labor bastante noble no se gana dinero con eso el trabajo que se invierte y las piezas y tal compensa la pasta que lo vendes ese caso en concreto que comentaba Alfonso el de Legend of Zelda este lo recuerdo yo este era el de Satellaview que decíais y este fíjate como Satellaview desapareció en el 2000 es que hoy día si no fuera por eso en 17 años ya se habría perdido totalmente el recuerdo de este juego que es decir estaría como que salió en tal momento y tal que salieron el BS de Legend of Zelda y el Lancer en Stone Tablet pero no tendríamos esa posibilidad entonces lo mismo que sería como decir que vamos a destruir todos los yacimientos arqueológicos porque como gente del pasado tenía derechos sobre aquellas cosas no jolines es decir es un poco arqueología del videojuego y yo creo que como tal deberíamos considerarlos son los propios creadores estáis hablando de Michel Ancel Michel Ancel dio su bendición para que se publicara en internet la versión la beta de Rayman de Super Nintendo él no tuvo ningún problema hijo le dio su bendición al tío que más es el tío del site de Master System en Francia que es uno de los tíos que ha hecho un juego hace poco y le dio su bendición para que lo publicara en internet porque sabía que en total que daño va a hacer a Ubi eso y así al menos todo el mundo puede ver de dónde nació Rayman no apuntando rápido que en esto que decía Sara hay algunos museos e iniciativas de hecho creo que en Madrid se estaba montando uno auspiciado un poco por el ayuntamiento con el tema de bueno de poner un poco a nivel cultural videojuegos como si fueran entre comillas obras de arte que eso podríamos discutir mucho si es arte o no es arte no toca el momento de eso pero bueno sí que hay iniciativas de retroinformática más allá de lo que podemos ver en las ferias sino con exposiciones permanentes en algunos museos situaciones especiales y demás que eso sí que cuesta todavía verlo pero está bien que exista claro es que siempre dependemos de las ferias retro como hablábamos en retro Barcelona que a mí fue lo que más me gustó de la Barcelona Games World con diferencia a mí me parecía que el paraíso de la cantidad de máquinas que tenían recreativas de consolas de todas las épocas todos los juegos era una auténtica pasada era maravilloso que te puedas estar allí horas y horas nunca te vas a aburrir y a mí me gustaría eso lo que ofrecía retro Barcelona pero algo estable algo que esté ahí siempre y que tú puedas ir cualquier día de la semana e irte allí con un amigo irte incluso yo que sé ya los que sean padres y tengan hijos a enseñarle como era el pasado de los videojuegos echar una tarde con él allí es algo que debería que debería existir debería existir los museos de videojuegos estos salones retro para poder ver consolas de cualquier época a ver rareza a ver recreativas y yo espero que empiece a proliferar en los próximos años y que no dependamos siempre de la típica feria retro que se hace una vez al año que están bien evidentemente tienen que existir pero sí que me gustaría que hubiera museos o locales estables con una gran variedad de productos retro allí para poder ir y probarlo en cualquier momento Sí, como Arcade Vintage que está ahí en un pueblo cerca de Alicante que abren una vez al mes y dejan que todo el mundo pagas una entrada y puedes jugar todo lo que te dé la gana un montón de máquinas recreativas que han restaurado ellos ojalá pudiéramos tener algo así en más ciudades de todas maneras el museo de este videojuego va a ser muy divertido porque los que vivís en Madrid esto está en la zona de Azka con lo cual va a ser temático de Final Fight porque cuando salga de noche aquello va a ser bastante peligroso espero que haya cambiado pero en mi época Azka era como Metro City en Final Fight o sea, había puñetazos avanzado Creo que han cambiado los tipos de enemigos pero no la peligrosidad de la zona Bueno, en cualquier caso es historia de una industria que tendrá muchas etapas ha tenido muchas etapas y tendrá muchas etapas en los próximos años dejamos el tema retro volveremos siempre a cada momento que nos lo pidáis y por eso tenemos a Bruno en el programa porque vamos a hablar de una práctica ha habido unas cuantas a ver, la industria de los videojuegos como otras industrias tienen sus pros y sus contras y principalmente están en el negocio para ganar dinero que nadie se lleve engaños ni que son amigos nuestros ni nada que he leído de todo pues hay una práctica que precisamente esta misma semana el día 9 de octubre pusimos en Vandal.net una encuesta unas pequeñas preguntas rápidas para saber qué opináis sobre una práctica que va a afectar a Star Wars Battlefront 2 que va a afectar a Assassin's Creed Origins a Sombras de Guerra Forza Motorsport 7 NBA 2K18 Jorge tú sabes de qué estoy hablando ¿no? Sí, sí las cajas de botín o loot box como se llama que no es algo nuevo que es algo que yo llevo viendo en videojuegos desde hace muchísimos años pero que sí que es cierto que en el último año se han puesto ya aparecen en cualquier videojuego recuerdo que hasta en el Horizon Zero Dawn había cajas de loot ya se ha vuelto la locura ya se han dado cuenta de que primero a los jugadores les gusta porque yo creo que apela a algo muy primario como es cuando éramos pequeños y abríamos sobres de cromos esa emoción de a ver qué me tocará que eso lo saben muy bien Electronic Arts con FIFA Ultimate Team que llevan forrándose desde hace muchos años pues es un poco apela esa emoción de abrir y qué me tocará con que luego parece que la gente está predispuesta a soltar dinero y comprar estas cajas aunque luego las puedas conseguir jugando y demás luego cada juego es un mundo no se puede generalizar porque en algunos juegos se pueden conseguir pagando sin pagar en algunos rompen la evolución en otros no bueno es que cada juego es un mundo pero es eso ahora de repente hay que todos los juegos triple A tienen que tener cajas de estas y es un poco que la cosa se está se está yendo de madre y se está volviendo casi cómica yo creo que un gran culpable no sé qué opinaréis el resto de esta moda la tiene Overwatch porque Overwatch se lanzó el año pasado fue un exitazo juego de 60 euros de precio completo en el que además se incluyen estas cajitas y como ha funcionado también habilizar esto pues han dicho el resto vamos a hacerlo también nosotros y ahora es eso y ahora ya esto es un sin dios todos los juegos tienen cajas de estas y nada no sé qué opinaréis de las cajas yo jamás he comprado una caja jamás he comprado un micropago así que yo tengo la conciencia muy tranquila me parecerá bien o mal pero soy consecuente con lo que con lo que pienso de ellas que yo como consumidor jamás pagaría por este producto porque luego a veces nos critica la gente me hace gracia que estoy seguro de que muchos de los que nos critican de que no seamos lo suficientemente duros con este tipo de contenidos estoy seguro que muchos de ellos alguna vez los han comprado yo al menos soy consecuente y puedo decir que jamás he comprado una caja de loot y que jamás he comprado un micropago y con esto quiero decir que no tiene tanta culpa de que existan este tipo de contenidos la prensa como los consumidores que los compran si los consumidores no compraran estos contenidos no existirían da igual que la prensa nos parezca bien nos parezca mal lo criticamos o lo dejemos de criticar mientras esto de dinero a las compañías las cajas de loot los micropagos los DLCs los pases de temporada y todo lo que queráis van a seguir existiendo o sea da igual cuánto pataleemos la prensa que al fin y al cabo si esto existe es porque la gente lo compra así que yo al menos tengo la conciencia tranquila y jamás he comprado una caja de loot ni un micropago ni nada extraño de esto antes de que intervenga nadie más que sé que tienen muchas ganas Alfonso Sara Enrique vamos a leeros los resultados de la encuesta para también poneros en contexto de lo que ha sido la pregunta que ha lanzado Vandal desde Twitter es ¿qué te parece la nueva tendencia de loot boxes cajas de loot en los juegos de consola son mejoras de pago para el modo historia? el 5% de las respuestas 612 personas han contestado al 5% les parece bien al 22% les da igual y al 73% la gran mayoría les parece mal Alfonso ¿es Overwatch uno de los culpables de estas cajas de loot? pues Jorge yo creo que ha tocado todos los malos y son importantes repasarlos porque es eso creo que mucha 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 de la gente que lo critica es la que al final lo está perpetuando es como dice él al final si no pagáramos vivimos una sociedad de consumo una sociedad capitalista que se basa únicamente en el dinero y esta gente echa números si esto funciona sigue hacia adelante salvo que dé una muy mala imagen no lo van a quitar y sí podríamos considerar que Overwatch yo creo que es el que realmente lo hace como muy accesible muy sencillo en el sentido de que funciona y de que se puede instaurar prácticamente en cualquier videojuego pero no hay que olvidar que ya FIFA antes de que saliera Overwatch estaba ganando ingentes cantidades de dinero con este tipo de micropagos que NBA ya lo estaba utilizando también pero sí que es cierto que Overwatch en su dinámica de shooter y en su dinámica de juego más global que no es un juego deportivo aunque FIFA vende lo indecible pues sí que yo creo que lo ha popularizado un poco y todo el mundo se ha sumado al carro yo creo que ahí y me ha tocado analizar varios juegos en las últimas semanas tanto NBA como Forza como también Battlefront que ha hecho el avance de multijugador claro ahí nos planteamos un gran problema el gran problema de hasta qué punto eso influye en la jugabilidad o sea yo cuando cuando hablaba en el máster de diseño de videojuegos hablábamos sobre el tema de los micropagos de cómo afectaba eso a la jugabilidad un profesor mío me decía directamente que cualquier tipo de pago que tú tengas que hacer en el juego cualquier tipo de aunque no sea necesario pero que lo tengas accesible modifica por completo el diseño el juego pasa de ser un juego un videojuego a ser un una máquina a tragaperras en el sentido de que tú ya tienes que meter dinero ahí de aunque no estés obligado eso influye en la jugabilidad porque indirectamente si tú entras a NBA aunque no tengas que pagar tú ves a un tío que ya va a nivel 85 y que lleva las Nike Jordan y la camiseta más guapa de todo el barrio y claro tú dices joder que es que esto no es así aunque a ti te da igual realmente muchos de los skins como sucede en Overwatch ni siquiera influyen a nivel jugable que es lo que pasa en Dota y es donde donde está la clave yo creo que por ejemplo Overwatch o Dota dan con el concepto de no traspasar esa ligera línea del diseño de decir vale nosotros ofrecemos esto esto influye a nivel visual pero no va a afectar a la jugabilidad tú puedes entrar a jugar y eres el mismo vayas con la skin de pobre que pide un euro y del más rico es que da igual porque tú vas a poder jugar sin embargo muchos de estos juegos sí que alteran esa jugabilidad al final no es lo mismo no pagar que pagar e influye en las horas de juego en tu experiencia final en la recompensa que a ti te da y eso te convierte automáticamente en eso en una persona que de una manera directa o indirecta estás casi obligado a esa ludopatía es algo que viene también dentro de los juegos móviles que viven de eso directamente es un juego móvil no puede prácticamente cobrar a nadie porque si no no vendería a día de hoy cualquier persona te lo puede decir salvo que seas muy concreto en cuanto a género o lo que sea pero es así entonces de ahí debajo nace un análisis que muy poco tiene que ver ya con el videojuego la gente que trabaja en eso muy poco tiene que ver ya con los videojuegos y por lo tanto ahí se altera por completo entonces creo que los videojuegos el otro día lo hablaba con Jorge que tuvimos así un debate rápido por la mañana de eso de eso bueno Battlefront por ejemplo no tiene ya pase de temporada algo de lo que se le criticó muchísimo la comunidad habló y EA en un gesto de buena voluntad pues bueno decide quitarlo y que todo el contenido sea gratuito ya no tienes que jugar por ello otros por ejemplo han optado porque jugando puedas desbloquear ese contenido aunque puedas pagar también algo que hizo en su momento Hearthstone vale pues hasta ahí dices muy bien pero que pasa que ahora ese contenido por algún sitio van a tener que sacar el dinero entonces ahora ese contenido seguramente te lo van a ir sacando poco a poco con esa progresión del jugador que depende de unas cajas o sea ya no dependes de subir de nivel ya no dependes de tu calidad como jugador sino que automáticamente es la caja la que te va a decir si dejan solo vas a desbloquear el disparo intergaláctico o la bomba sísmica entonces en ese punto cuando se está alterando tu jugabilidad claro tú imagínate que quieres la bomba sísmica porque es lo que más te apetece y no te salen las cajas pues al final puede crear en ti ese tipo de comportamiento entonces creo que yo casi hasta cierto punto prefiero que tenga un pase de temporada y que diga oye mira y suena muy impopular aquí tienes mis 15 euros y se acabó ya tengo todo el contenido a que te digan no toma más y más y más y es que a lo mejor no te sale es que en overwatch que insisto no traspasa la línea del diseño puedes gastarte muchísimo dinero y no encontrar la skin que tú quieres y esto es algo que por ejemplo en Corea y en China que son auténticos ludópatas han tenido que especificar el porcentaje de rareza que va a aparecer o sea no es que compres una caja y digas bueno puede que te salga una dorada como pasa en Forza 6 que te dice bueno tienes la posibilidad de que te salga una de estas no no señores que posibilidad tengo de que me salga esa porque dependiendo de eso puedo querer hacerlo o no puedo querer hacerlo son pequeñas cosas que incluso ya te digo en países que tienen un problema con el juego se ha tenido que regular porque había una noticia creo que fue de un no me acuerdo donde era ni de que juego pero que se había gastado más de 2000 euros y no había conseguido todavía lo que quería en un sistema de cajas entonces bueno se solta un poco la chapa pero yo creo que va por ahí creo que el diseño es esa ligera línea donde cuando se mete el dinero y se mete este tipo de sistemas aleatorios creo que el más perjudicado al final es el jugador claro pero es que los jugadores como bien decía Jorge antes son los primeros que lo han aceptado yo por ejemplo tampoco me he gastado nunca en un duro ni en micropago ni en cosas por el estilo porque yo no lo concibo es decir si es algo interesante a mí me lo das dentro del juego si no no me lo des aparte de que a mí esto de hacer unas skins no me acaba de gustar porque es como los final cut o los directos card de las películas es decir tú lo has concebido con este aspecto inicialmente pues luego no me estés jugando con el personaje dándome un aspecto que además muchas veces no tiene nada que ver con el juego ni con lo que estoy viendo en pantalla y que a mí personalmente me saca un poco de toda la inmersión del juego pero es que además a mí ha vivido hoy la noticia esta de que la SRB no considera que las cajas estas sean un juego de azar y a mí me ha penado un poco esta noticia porque efectivamente yo creo que lo son y lo único que les diferencia es tú lo has achacado al diseño yo creo que es más una cuestión de marketing y precisamente dado el interés que tienen los americanos en todos estos detallitos y encaje de bolillos legal que ellos sabían que que tenían que incluir en las loot boxes para que no se consideraran así es decir lo que la SRB ha dicho es que como siempre le dan contenidos al jugador no se puede considerar un juego de azar es decir que si tú en una traga perras siempre te dieron que fuera un céntimo o dos céntimos no lo considerarían tampoco un juego de azar pero sí que es cierto que hay esa lectoridad y que muchas veces ni siquiera se sabe lo que comentabas tú que en China sí que han tenido que dar esos detalles les han obligado pero eso sí que funciona totalmente como un juego de azar porque efectivamente tú estás a lo mejor buscando una cosa que no te dan y yo recuerdo de haber leído en algún momento algo sobre sociología de la ludopatía y tal y aquello que yo leí comentaban que una lotería de este tipo porque a fin de cuentas es una lotería era más adictiva cuanto más cercana estaba la recompensa al momento en el que tú participabas en la lotería es decir una quiniela es probablemente menos adictiva que una de estos de estos cupones que compras que rascas en el momento y ves si tienes premio o no tienes premio y en este caso esa inmediatez es totalmente absoluta o sea tú coges la caja y en el momento ya sabes si te ha tocado o no te ha tocado lo que pasa es que yo sigo sin entender muy bien aparte de esto de que es muy adictivo porque la gente sigue todo este rollo y sigue comprando estas historias es decir si sabes que probablemente no te salga lo que tú quieres y sabes que existe ese peligro de engancharte con las cajas porque hay muchísima gente muy enganchada a esto de las cajas es por la emoción de abrirlas ahora es que por ejemplo los que nos enganchamos tanto a Destiny en Destiny hay unos objetos que se llaman engramas te cae un objeto de un color y tú ese engrama se lo llevas a un señor ese señor te lo desencripta y te toca un objeto básicamente lo que estás haciendo es abrir una caja y es que esto es muy adictivo es que mola mucho cada vez que llevas ahí que te cae tu cajita vas al señor te abre la caja a ver que me ha tocado esto engancha mucho lo que pasa que en Destiny para esos engramas te lo dan gratis pero que entiende un poco y bueno esto viene de diablo es que es esa emoción de a ver que me toca no es que busques algo concreto es que simplemente es como gratificante el hecho de abrir un sobre de cromos una caja y a ver que me toca una caja sorpresa claro porque la ludopatía lo que hace es que cuando tú sientes esa emoción de ver si te ha tocado el premio o no se activan las zonas cerebrales destinadas al placer y ya te he dicho que cuanta más inmediateza hay entre el gesto que tú haces con esa lotería y la recompensa que recibes mayor es esa sensación con lo cual en este caso lo que dices tú si tú vas al señor pues esas emociones las sientes inmediatamente pero es que es un poco yo lo veo igual de mal como estos que se ponen en la puerta de los colegios a repartirte un par de sobres de la nueva colección de cromos que ha salido ¿sabes? yo lo importante lo primero que claro que los políticos como nos gobierna en general una vieja unocracia están tan separados del mundo real que tú imagínate lleva al congreso una iniciativa para decir que habría que regular todo lo que son los micropagos las cajas de luz y todo eso tú fíjate le bola la cabeza más de uno de ahí del congreso no tienen ni idea de lo que se están hablando pero es algo muy peligroso en teléfonos móviles hay un montón de juegos free to play los teléfonos móviles pasan por manos de niños los niños ya pueden desde muy temprano empezar a entrar a este tipo de contenidos esto es muy peligroso muy ambiguo y se debería legislar de alguna manera y dejar claro que se puede o que no se puede hacer como se tienen que indicar que un juego tiene micropagos en su interior incluso las cajas ahora tú vas a una tienda de videojuegos y que en la caja del videojuego te pusieran mira este juego tiene compras en su interior compras aparte y todo esto debería estar muy clarito y para que esté todo muy clarito se debería legislar pero claro como nuestros políticos viven como 15 años en el pasado respecto a lo que está ocurriendo en la realidad pues va a ser muy difícil pero va a tener que ocurrir en un momento u otro y lo último que quiero decir sobre esto que además tiene conexión con lo que hemos estado hablando del retro a ver alguien estará escuchándonos y dirá pues porque tiene que haber micropagos o DLCs o pasa de temporada porque no se puede lanzar un juego que no tenga nada de esto y punto que seguro que lo está pensando más de uno no es que en Battlefront tengamos que elegir susto o muerte tenemos que elegir o pase de temporada o cajas y dirá alguien pues que no haya ninguna de estas dos cosas hay que tener una cosa clara es que los juegos en el año 2017 cuestan lo mismo que hace 20 años o sea un juego de Super Nintendo costaba 12.000 13.000 pesetas un juego de Mega Drive en sus últimos años ya costaba 10.000 pesetas estamos hablando de los videojuegos han pasado 20 años y siguen costando lo mismo y los costes de desarrollo por cuántos habrán multiplicado respecto a los 90 entonces esa diferencia que hay entre que los costes de desarrollo se han disparado y que los juegos cuesta lo mismo las compañías lo están ingresando de otra manera lo están ingresando por DLCs por micropagos etcétera etcétera a lo mejor es que para que un juego cueste o sea para que un juego no tenga micropagos no tenga DLCs y no tenga nada ninguna compra opcional pues a lo mejor Call of Duty del año que viene pues cuando se ponga a la venta pues que cueste directamente 120 euros que es lo que cuesta realmente un juego actualmente más su pase de temporada por así decirlo entonces a lo mejor es que los juegos realmente lo que no nos estamos dando cuenta es que no valen lo que deberían valer actualmente y la manera es que te los están vendiendo a trozos lo que están haciendo es para que la leche no sea tan gorda para que tú no llegues a una tienda y el juego cueste 100, 110, 120 euros pues están vendiendo 60, 70 y aparte otros 30 euros para complementar la experiencia entonces es todo muy complicado y no es tan fácil el discurso este populista de no tendría que haber DLC no tendría que haber pase de temporada de micropago ni caja ni nada hay que también hay que recordar que esto se nos olvida que los juegos en 20 años no han subido su precio veis lo que dice Jorge lleva toda la razón hay que tener ahí muy en cuenta eso del coste de desarrollo sí que es cierto que el mercado ha crecido que ahora es mucho más grande que llega a más gente y por lo tanto se ha convertido en un mercado más global sobre todo en cifras digamos macroeconómicas por decirlo de alguna manera que siempre nos jactamos de que somos la industria que más vende que más que el cine bueno en fin eso es una cosa y otra cosa la rentabilidad los números brutos no son nada si al final eso no se transforma en beneficios y ya estáis viendo que la clase media de los videojuegos desaparece o tiene que buscar unas fórmulas un tanto extrañas como episodicos y tal que no acaban de funcionar entonces sí yo considero que al final es cierto que los pases de temporada hay los micropagos ninguno de los son como el mal menor uno o el otro miramos por donde lo minemos siempre acabamos mal pero sí hay que concienciarse mucho de eso siempre que hagáis un comentario siempre que lo penséis es eso la prensa yo tampoco he comprado nunca micropagos yo tampoco lo apoyo sobre todo ya os digo si se meten en ese tema del diseño pero hay que asumirlo hay que asumir que funciona así que mucha gente y seguramente nosotros somos más mayores y a lo mejor no llegamos a comprender ese concepto pero se ha instaurado de una forma muy muy arraigada sobre todo como dice Sara y Jorge en el tema de teléfonos móviles aplicaciones o sea está entrando muy bien por ahí y eso lo va a hacer muy natural y entonces prepararos porque tiene pinta de que va a ir para largo porque la cantidad de dinero que ingresan las empresas por ahí es enorme si no yo voy a romper un poco la lanza en favor del micropago o de la caja de loot aunque suene raro pero a ver yo creo que es un modelo de negocio legítimo como cualquier otro o sea un juego puede incluir micropagos o puede incluir cajas de loot si lo hace de una forma sensata o sea el equipo de Assassin's Creed Origins al director ha comentado esta semana que sí que el juego tiene cajas de loot que puedes comprar en un mercader un cofre que te da un elemento aleatorio y materiales y demás pero que todos esos elementos los puedes conseguir jugando con absoluta normalidad que simplemente es una forma de acelerar el proceso igual que pues los engramas de Destiny como dice Jorge se pueden conseguir jugando tranquilamente y te tocará uno o no te tocará otro el problema es cuando la situación se vuelve completamente perversa como tiene pinta que va a pasar con Star Wars Battlefront 2 salvo que se cambie el tema y es que a base de comprar en este caso las cajas pues vas a poder desbloquear poderes o habilidades especiales que vienen con forma de carta para utilizar con tu personaje ahí es cuando sí que entramos en un territorio que no no es ilegítimo por el mero hecho de querer cobrar al jugador sino porque por la forma por el fondo que tiene porque está potenciando el Pay to Win está potenciando que una persona que tiene 5 euros más que yo y que decide gastárselo en un par de cajas en lugar de tomarse dos Coca-Colas pues tenga posiblemente mejores habilidades que yo jugando a Star Wars y tenga a lo mejor un 30% más de velocidad o un 25% más de precisión con el francotirador ahí es donde entramos en un territorio farragoso después el tema lo que dice Sara la aleatoriedad la adicción que puede generar eso absolutamente de acuerdo y lo que aumenta Jorge de los móviles es indispensable en China creo que lo habéis dicho ya hay una legislación que está comenzando a ponerse dura que a los menores de 12 o 13 años creo que no les deja jugar más de 2 o 3 horas al día incluso a los de 18 no sé si eran 5 o 6 horas y sí que hay una pues una intención y una proyección por regular este ecosistema ¿qué pasa? que aquí pues no hay conocimiento no hay proximidad y se sigue teniendo el videojuego pues como como un hobby que es lo que es pero bueno que le falta también ese 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 pozo de control y de gestión me lo que me preocupa un poco el que también lo habéis comentado es el tema de indicar por supuesto las cajas que un juego tiene micropagos pero es que como sigamos así al final la caja va a tener más indicaciones que arte de portada porque entre micropagos DLC entre este juego solo funciona online entre este juego no viene en disco solamente incluye código de descarga en fin que la portada va a ser un pastiche de cosas que nos vamos a querer cagar la audiencia en twitter de Vandal Online ha hablado ahora nos gustaría leeros que nos digáis qué os parece lo de las cajas de loot cuál es vuestra posición al respecto ya sabéis que en los comentarios tanto de iVox como Vandal.net sois muy activos no voy a decir mucho más porque ya con lanzaros este reto seguro que vais a ir a comentar lo que si os parece bien o os parece mal si estáis con la mayoría de lo que he leído que el 73% que no les gusta nada de los seguidores de nuestra cuenta de Vandal en twitter bueno dejamos el tema hay más otras cosas que comentar por ejemplo las preguntas que nos habéis dejado en los últimos días y antes de ir a eso me gustaría preguntarle Alfonso cuáles son los juegos que se han puesto a la venta esta semana para que os hagáis una idea de lo que está en las estanterías de las tiendas de videojuegos pues ha sido una semana tranquila aunque con dos grandes lanzamientos ya que como sabéis hemos recibido la Tierra Media Sombras de Guerra en PC Playstation 4 y Xbox One y también hemos recibido Devil Within 2 también para PC Playstation 4 y Xbox One más allá de eso la verdad es que son juegos bastante asiáticos y no terminan de ser muy conocidos alguna versión que sale en formato físico como el juego de viernes 13 para Playstation 4 y Xbox One White Noise 2 que es un juego que han desarrollado un estudio español muy pequeño que se basa un poco en ese mismo concepto de viernes 13 no tiene los niveles de producción aunque no sean muy excelentes de viernes 13 pero es curioso y ahora sale para Playstation 4 ya había estado en Steam y el resto como digo son juegos no muy conocidos por mi que no sé si Jorge o alguno podrá destacar alguno pero ya os digo en principio lo que sale esta semana grande la Tierra Media Sombras de Guerra y Devil Within 2 que no es poca cosa de este último tendríamos que escuchar a ni más ni menos que a Juan Rubio que ahí no ha podido estar lo haremos la próxima semana que nos desmigue que nos lo cuente él que es lo que marca la diferencia con Vandal Radio el análisis lo podéis encontrar en Vandal.net pero nos gustaría que él nos diera más detalles que seguramente ni aparezcan en ese análisis porque nacen es una respuesta a raíz de las preguntas que le podamos hacer dentro de la reacción aquí en el programa tampoco va a estar hoy y lo digo ya lo habéis notado no he dado paso a Rubén Mercado porque no ha podido conectarse tiene problemas de conexión en casa con lo cual siete días más tenéis para responder al reto el último reto de la liga Vandal Radio y ya la próxima semana bueno él nos tiene que contar más cosas dejo que sea él en siete días quien lo haga y ahora vamos con las preguntas las tenemos aquí vamos a empezar con iVox y con José VLC 1983 dice lo siguiente una pregunta para los que habéis probado Star Wars Battlefront 2 después de comprobar los hachazos que pega Uncharted el legado perdido escena tren en la PS4 normal o sea hachazos es supongo caída de frames etc me compro el Battlefront 2 con la PS4 Pro para jugar en condiciones y que no me fastidien el juego bueno yo he podido jugar a la multijugador y a otras cositas en PS4 Pro y la verdad es que va muy bien vamos por rendimiento 60 FPS estables es cierto que tanto la resolución como en algunos aspectos gráficos no está al nivel de PC que también pude probarlo pero vamos en ese sentido en Pro va fino fino pues yo por ver la beta como muchos hijos de vecinos el fin de semana pasado en en Play 4 normal y te puedo decir que a mí la experiencia que he tenido ha sido buena funciona a un nivel un poquito mejor que el Battlefront original o sea tenemos una resolución dinámica que no llega a 1080 creo pero se queda por encima de 900 y una tasa de frames que más o menos en la media ha dicho Digital Foundry que está en torno a 40 dependiendo del modo de juego así que bastante bastante potable la versión yo ya te digo depende de lo que quiera él si él quiere jugar en una tele 4K y quiere beneficiarse de la ventaja que dice Alfonso que trae la Pro pues adelante pero yo no lo haría pues José toca yo ahí te han contestado tanto uno como otro así que a partir de ahí puedes tener una pequeña aproximación de lo que te puedes encontrar ya digo con lo que han podido probar porque queda muchas otras cosas que de momento no a pesar de que me ha dejado con la mosca detrás de la oreja lo de Alfonso y otras cositas ¿cuándo podremos saber esas cositas Alfonso? jibiri jibiri pues la semana que viene y también decir que lógicamente si probáis la beta hay veces que las cosas no van bien porque no es una versión final del juego entonces habrá que esperar a que salga para ver exactamente si han optimizado o no o sea cuando se prepara una beta lleva su tiempo y esto puede ser algo de hace un mes o un poco más y todavía queda otro mes para el lanzamiento así que bueno estás atentos por si hay más información teniendo en cuenta que la beta fue abierta y que esta pregunta quizás la hizo hace dos semanas a lo mejor ya ha probado el juego y no les hace falta nuestra respuesta pues no esta la hizo en los últimos días es de esta semana estamos al día o sea que creo que no retro atrapado me encanta este nick retro atrapado quería que me aconsejaseis una buena televisión 4K de 55 pulgadas pa' jugar y lo pone entre comillas pa' jugar presupuesto que tengo 1200 1500 euros vas a contar alguna cosilla chula pues si estaba aquí haciendo un poquito de ingeniería y bueno entre ese precio yo voy a recomendar la que compré yo que es una LG el modelo de 55 pulgadas la UH770V y a mi me gusta mucho para jugar tiene HDR de 10 bits y también tiene Dolby Vision que es un estándar más alto de HDR que si que utiliza por ejemplo Netflix y que todavía los videojuegos no lo están utilizando pero bueno es de pago igual que el otro HDR de 10 bits es abierto porque es un protocolo abierto este es un poco más específico este de Dolby luego seguramente José te pueda recomendar también el modelo de Samsung yo creo que sobre todo el modelo 7000 ¿no José? yo creo que es el mejor a ver hay unos nuevos los de este año pero los del año pasado que pueden quedar algunos algunos modelos algunas unidades en alguna tienda la serie 7000 para mi es de las mejores por su bajísimo input lag la que tengo yo es una 7500 curva 43 pulgadas estaba alrededor de unos 1000 euros cuando la compré en una oferta y te animo que cualquiera de estas dos puedas echarle un ojo o si no haz como comentaba Alberto que decía que se iba a una suficie de esas y llevaba un pendrive para probar distintos archivos multimedia en las teles del sitio y también lo ha hecho Alfonso o sea que pero bueno cualquiera de las dos son muy buenas marcas vamos con Alberto Martínez Alcázar nos dice lo siguiente esta semana he leído la noticia sobre que los usuarios prefieren una hipotética atención eh Bruno que esto creo que también puedes responder perfectamente algunos usuarios prefieren una hipotética Nintendo 64 Mini a otras como PSX Mini lo que quería preguntaros es que pasaría con los juegos de ARR para esta hipotética consola lo lógico es que no no contenga ninguno de ellos ya que la compañía está ahora con Microsoft mal aprovechada en mi opinión y sus licencias y juegos como Banjo Kazooie Perfect Dark Conker etcétera no saldrían con esta consola ¿cómo lo veis vosotros? ¿se podrían recuperar estos juegos? Bueno yo perdón yo creo que no van a salir porque Microsoft Microsoft tiene los derechos y además tiene el replay ahí danzando todavía yo creo que que esté muy por la labor de dejar que que Nintendo saque la consola de todas maneras a mí me llama más la atención esta noticia que ha salido de una patente sobre los posibles planes por sacar una mini Game Boy no sé cómo lo veis vosotros ese movimiento era tan obvio que me ha sorprendido que me sorprendiese era como joder es facilísimo hoy en día con lo que ocupa una portátil y una pantalla de esas características que eso vale cuatro duros cuando ha salido digo joder pues me apetece más eso que una mini Nintendo 64 y ya te digo era tan obvio que me he quedado como digo joder en qué estabas pensando eso es el siguiente movimiento está claro de todas maneras supongo que todos somos conscientes de que la Nintendo 64 ha envejecido muy mal si la gente la gente está preparada para enchufar una Nintendo 64 una teleplana y llevarse el susto de hecho ahora mismo a mí me dices que prefiero si ponerme a jugar un juego de Nintendo 64 a uno de la Game Boy original y lo tengo clarísimo o sea una Game Boy mini que recorriera claro es que ya meterte meterte juegos de Game Boy Advance pero podría a ver con qué nos sorprenden pero por ejemplo que el diseño fuera el de la Game Boy original que mola mucho ese diseño retro y que luego dentro hubiera juegos a lo mejor que que fueran de todas las épocas de Game Boy tanto de la original como de Color o como de Advance evidentemente no de Nintendo DS y yo creo que es un producto chulísimo os imagináis ahí una Game Boy retro con 50 o 60 juegos de todas las épocas de Game Boy vamos yo me la compro el primer día pero corriendo hombre yo lo veo genial además yo creo porque se ha hablado de la Nintendo 64 mini para el próximo año yo creo que antes de eso va a venir por mera lógica va a venir esta esta revisión de Game Boy que creo que es una apuesta segura ahora yo creo que está siendo muy generoso Jorge con lo de 60 juegos a mí me da que 20 o 21 y gracias nada me he pasado con 60 juegos pero si la NES mini tuvo 30 pues que es una Game Boy mini yo que sé que menos que tenga 30 y si abarca diferentes épocas de la propia consola pues yo que sé venga estiras un poquito y llegar a 40 lo menos que si metes juegos de Game Boy Advance tienes que meter dos botones más porque tenía cuenta que tenía botones en los costados cierto no había pensado en ello pero bueno claro es que quedaría muy raro ya no sería el diseño original ya lo fastidiarás un poco pues nada dejémoslo ahí solamente Game Boy y Game Boy Color me vale con eso también seguimos con más preguntas vamos con Chema el parroquiano otro nick bastante chulo una pregunta sencilla respecto a Assassin's Creed Origins los que nos quedamos en la trilogía de Ezio y tocamos con un palo el 3 no acabamos la historia de Desmond ¿hace falta acabarse los numerados para darle a este último en cuanto a historia? gracias Majos pues para nada porque es una precuela total se desarrollaba como mil años antes del primer Assassin's Creed así que no hace falta haber jugado a nada de la saga para poder entrar en este perfectamente pues así de sencillo y rápido contestado por Jorge gracias Jorge vamos con The Crowd y la exposición es un poco larga dice me resulta un tanto decepcionante la información sesgada que ofrecéis sobre la versión de The Witcher 3 en Playstation 4 Pro por un lado parece que le queréis vender la consola a vuestra abuela deshaciéndoos en halagos sobre el HDR y demás pero por otro lado ocultáis parte de la información que el propio artículo de Digital Foundry que citáis revela y es que el juego presenta peor frame rate que la versión de Playstation 4 normal durante gran parte de la aventura de modo que fluctúa constantemente entre los 25 o 30 FPS con todo el shattering aumento de input lag y sensación de falta de fluidez que ello provoca y además el popping sigue siendo exactamente el mismo y es bastante en cualquier caso yo opino que en estas consolas con un extra de potencia debería de haber siempre un modo para poder elegir entre 1080p y 60 frames por segundo versus 4K y 30 frames por segundo para contestar tanto a los que prefieren más gráficos como a los que desean mayor fluidez y jugabilidad pero al parecer no es eso lo que ni Sony ni Microsoft desean hoy en día el 4K viste más que los 60 frames por segundo y es una pena porque aquí hemos venido sobre todo a jugar para ver gráficos bonitos ya tenemos las películas de Pixar ¿qué opináis? a ver explico lo que pasó exactamente para que veáis transparencia absoluta este parche se lanzó el miércoles por la tarde ¿vale? el jueves por la mañana yo leí las primeras impresiones rápidas de un medio norteamericano que ahora no recuerdo sobre qué tal se veía este parche y de ahí construí mi opinión o lo que dije Juan Rubio había leído las primeras opiniones de Digital Foundry sobre este parche ya había leído algo más avanzado que yo un poco por la tarde y este programa se grabó por la tarde noche ¿vale? Digital Foundry no sacó su análisis definitivo de este parche hasta el viernes entonces nuestras opiniones están construidas en base al el primer contacto así superficial que se había tenido con el juego tanto lo que dice Juan es en base a un primer artículo que sacó Digital Foundry el artículo al que se refiere el oyente es el que sacaron el viernes que ya es el análisis definitivo donde comenta la rascada donde comentan que tal que cual que esto no está tan bien que esto no está tan mal pero es eso el programa lo grabamos el jueves y no se había lanzado todavía este artículo el viernes de Digital Foundry en el que se explicaba todo en detalle así que por ahí vienen las dudas y demás y no es una conspiración no intentamos vender los PS4 Pro ni nada de eso simplemente lo que opinamos en ese momento era con la información que había en ese mismo momento pero luego salió cuando se publicó el podcast el viernes pues ya sí que había artículos más elaborados explicando cómo es este parche de Witcher 3 yo respecto a la segunda parte de la argumentación estoy completamente de acuerdo me sorprendió mucho cuando vi ese reportaje avanzado que dice Jorge porque el primero no aparecía eso y claro la tasa de fotona por segundo de PS4 normal es superior a la de PS4 Pro lógicamente el juego se ve mejor porque llega a esos 4K escalando y tal y mete algunos efectitos y más distancia de dibujado pero lógicamente si yo voy si yo tengo ese aumento de calidad y eso me repercute en que ni siquiera es capaz de llegar a los 30 yo creo que ese mínimo estándar debería haberse grabado a fuego o sea es lo que dice justo el oyente que al final mínimo tienes que llegar a 30 y a partir de ahí todo lo que vaya sumando es bueno si llegas a más llegas a más si llegas a menos llegas a menos pero encima que lastre los FPS para que se vea mejor y que encima no te dé la opción de elegirlo me parece una una pequeña chapuza es que ya hicieron lo mismo es que tienes narices ya hicieron lo mismo cuando de Witcher 3 original que el PS4 Pro o sea el PS4 normal iba a 1080p y rascaba y en One iba a 900p y iba mejor el frame rate por no aspirar a resoluciones que no se podía permitir y yo me enfadé muchísimo en su día con eso lo comenté un montón digo pero si es que no se puede priorizar los 1080p por encima del frame rate es una vergüenza y con el parche PS4 Pro pues ha vuelto a hacer lo mismo han metido mucha resolución y aunque rasque más da igual y no sé yo estoy súper en contra lo haga CD Projekt o lo haga quien quiera pero eso no se puede hacer siempre hay que asegurar los 30 o los 60 estable y luego ya subimos la resolución lo que podamos si completamente de acuerdo yo no sé si eso vendrá a lo mejor por el parche porque ya sabéis que CD Projekt desde el primer momento cuando salió PlayStation 4 Pro hace ya un año dijo nosotros no vamos a sacar ningún tipo de parche para esto y cuando se anunció One X dijeron vale lo vamos a hacer y han sacado este y no sé si la jugada a lo mejor viene porque hay algún acuerdo con Microsoft y ahí se habrán currado una buena optimización para One X aparte de que tiene más potencia para tirar hacia arriba y lo mismo no llevamos alguna sorpresa con los FPS ahí pero lo que han hecho en Play 4 yo creo que para eso mejor déjalo como está pues ahí tenías The Crowd lo que opinamos sobre lo que nos lanzabas en la página web de iVox vamos acabando con Anónimo nos pregunta que cuando no solo Anónimo también en Vandal.net hay una pregunta que incluso Sara ha contestado cuando vais a subir el programa que habéis hecho en la Barcelona Games World y aquí tenemos que anunciar algo y es que este programa el capítulo número 7 de la quinta temporada va a ser el primero que vamos a publicar además de los canales que ya tenéis hoy en día un nuevo canal que es el nuestro de Youtube el de Vandal y el programa de la Barcelona Games World solo dejo que lo conteste Jorge si vamos a publicar primero este programa por primera vez en Youtube para ver porque es un canal de acceso muy popular tenemos muchos suscriptores hay gente que se ha acostumbrado a escuchar incluso música por Youtube que no utiliza plataformas como iVox o como iTunes y bueno es una manera más de haceros llegar el programa y luego una vez que hayamos publicado este programa el siguiente que vamos a publicar es el especial de la Barcelona Games World que bueno está en vídeo y así nos podéis ver los sexys que somos José Pablo Paloma y bueno y yo pues también un poquito y Rubén y Rubén Rubén también que me ha puesto Rubén bueno y podéis ver como me pongo un gorro de Sonic y como hacemos un poco bueno nos divertimos un rato que es lo importante llevar la experiencia de Vandal Radio a otro nivel y cuando estás de cada público pues hay que hacer o hay que adaptar un lenguaje distinto que no es el de radio que no nos veis y no podemos hacer gestos allí sí así que si podéis verlo supongo que los próximos días el lunes mismo ya podréis disfrutar de ese contenido de Barcelona Games World especial Vandal Radio la música que suena nos vamos ya hoy echamos de menos mucho a Juan Rubio para que nos contara el The Evil Within 2 que yo lo tengo aquí en la pantalla y tengo unas ganas tremendas de dejar el podcast programado listo para escuchar y ponerme a darle un poco eso Jorge nos va a quitar horas del Destiny que no es poco sí bueno Destiny este mes ya te comenté que había que dejarlo un poco aparcado pero bueno siempre se saca algún ratillo para hacerte las hazañas semanales y todas las tareas ya tienes como un trabajo ya tienes que estar todas las semanas tienes que dedicarle tus 4 o 5 horitas para no perder el hilo de lo que va ocurriendo así que bueno ahí seguimos sí pero la próxima semana que ya nos lo contará Alfonso salen varios juegos y la siguiente la última ya ni te cuento vamos a poder dedicarle cada vez menos bueno Jorge oye ya que te he mencionado te despido el primero gracias hasta dentro de 7 días y la próxima semana se avecina un programa también contundente sí ya que mira la gente el calendario de lanzamientos y poder un poco ahí haciendo cabalas de lo que vamos a ir hablando de aquí a un mes y no hablamos de un juego en la misma semana que se va a lanzar sino a veces una semana antes así que bueno razones de más para escuchar Banda al Radio y disfrutar de lo que hacemos cada 7 días gracias Jorge Salaborondo te he escuchado poquito en los últimos minutos pero sé que estás muy atenta la próxima semana más y mejor seguramente pues nada como siempre ha sido un placer hablamos la semana que viene cuídate mucho Alfonso Rivas hasta dentro de 7 días amigo hasta luego Enrique estás por ahí ¿no? sí sí siempre siempre bueno Enrique García desde Sevilla la próxima semana más próxima semana más y por cierto estuve visitando esta semana The Game Kitchen que es la desarrolladora de Blasphemous que es un indie súper interesante que se está cociendo por estas tierras así que no sé cuándo lo publicaremos pero estar atento porque pinta muy interesante así que hago un poco de autopromo y hasta la semana que viene y nos lo contarás también aquí ¿no? nos hará un pequeño resumen claro si quieres yo te cuento lo que tú quieras me han dicho así gracias Enrique cuídate mucho adiós hoy Alberto González no ha estado con lo cual por eso no hemos hablado nada de Star Wars ni ninguna película que por cierto están viniendo lanzamientos o estrenos importantes mejores o peores pero al menos lo suficientemente interesantes como para dejar caer algún comentario de vez en cuando y tampoco ha estado Juan Rubio ni Rubén pero hemos tenido a Bruno Sol que antes de cerrar el programa tengo que darle las gracias pero así de grandes Bruno por haber estado todo el programa hoy porque era fiesta y porque no tenías demasiado trabajo pero es un lujo poder contar contigo tantos minutos sé que la próxima semana no va a ser así no yo muchas gracias y siento enrollarme que soy como los viejos cuando van de la mili oye pues es interesante muchos de los que nos escuchan no tienen ni idea y también está bien que le podamos contar eso o al contrario muchos también de los que nos escuchan recuerdan esa época y conectan directamente con lo que tengas que contarles o sea que no creas siempre hay algo que escuchar de lo interesante de lo que nos cuentas muchísimas gracias por darme cancha y nos vemos la semana que viene cuídate y cuida esa voz y yo me despido saludos de José de la Fuente la próxima semana volvemos recordad un nuevo canal en YouTube podréis escuchar cada semana cada capítulo nuevo que publiquemos de Banda al Radio hasta entonces que jugáis muchísimo que estamos en la mejor época del año para disfrutar de los lanzamientos que tanta vara nos han dado con la publicación lanzamiento esperemos toquemos madera de que no se mueva ninguno de fecha y si es así acabaremos este mes de octubre con un montón de razones para no soltar el mando adiós hasta la próxima semana y